Ronda ahora por Carrozas Oruña. Javier Oruña, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están los ánimos aquí? Bueno, pues muy bien, disfrutando de este momento, que es duro, es muy trabajoso, pero es muy bonito también. Ver la colaboración de toda la gente, la ilusión, hombre, eso es muy bonito. Bueno, mira, ambiente tenía y lo que pasa es que les hemos quitado la música porque no nos oíamos nosotros, pero aquí, en esta parte de vuestra carroza donde estamos ahora, había ambientillo. Sí, sí, aquí hay ambiente y ahí hay otro ambiente, es decir, están con música dividida. Pero sí, a ver, la gente se lo pasa bien, se divierte, son muchas horas de trabajo y qué menos que hacerlas con alegría. ¿Qué están haciendo esta gente que está aquí a mis espaldas? Venga, vamos a explicarle a los de casa. Todos los que vemos ahora están colocando el clavo, la flor. Va metiendo su clavo cada una de las flores para ponerlo en camadas en las cajas, para luego llevarlo a la carroza y ya el clavador solamente tiene que coger ya la flor con el clavo y ponerla a la carroza. Mate, esto, que yo creo que la gente en casa a veces no nos hacemos a la idea, a cada flor hay que cortarle el tallo y ponerle un clavo. No, viene ya cortada, solamente hay que coger la flor y meter un clavo. Aquí atrás tienen rabo. Sí, estas son las margaritas. Pero Javi, no me mientas, esas de aquí atrás vienen con todo. Pero bueno, eso es la margarita, vamos a decir, que es la que es para detalles y cosas así. La flor normalmente, tanto el clavel como la dahlia, viene ya cortada y demás. Lo que pasa es que la margarita esta es la que hay que quitarla porque son para detalles y cosas así, muy marcadas. Hay que ponerle el clavo a todas las flores, que esto parece que tal, es que son muchas. Pues sí, sí, hablamos de casi 200.000 flores entre las dos carrozas. Son muchas flores, pero bueno, también hay mucha gente y tiempo y parece que vamos bastante bien, la verdad. ¿Vais bien? Sí, sí, gracias a Dios. Vamos, yo creo que vamos, creo. Veo que vamos bien. Si no se tuerce nada, pues vamos muy bien y vamos tranquilos, con mucho trabajo todavía por delante, pero bien. Oye, una frase que leo yo últimamente a los carrocistas cuando he hablado con vosotros en la radio y ahora también, hoy mismo, estos días de atrás. ¿En la batalla hasta el último momento puede pasar de todo? Claro, es que es lo que decimos, es que tú vas bien hasta que no surge ningún problema. ¿Tú vas bien hasta que pasa? Claro, y como yo siempre digo, siempre pasa algo. O sea, hay veces más, menos, pero siempre hay algún problemilla, alguna cosa que te trastoca. Pero bueno, también eso hay que tenerlo previsto, aunque a veces te sorprende. Pero bueno, esperemos que no pase nada grave, sean cosas muy leves y no los encontremos con un problema serio. El otro día decía un compañero tuyo, otro carrocista, me decía, era Álvaro, del Grupo Pejino, me decía, esto también es batalla, que pase en contra. Sí, es lo que estoy diciendo, que la experiencia te dice que siempre pasa algo, ¿sabes? Cuando no se rompe una cosa, alguien mete la pierna donde no debe o pasa alguna historia. Por eso digo que mientras sean cosas así, es parte de la fiesta, es parte de la batalla. Lo malo es cuando es algo más serio, que también, pero bueno, esperemos que no nos toque este año. Yo suelo decir en estas cosas, que esto también en la tele pasa o en eventos, etc., al final siempre sale. Sí, no, no. No sabes cómo, pero siempre sale. Está clarísimo que hay que acabar, o sea, sea como sea, como dice eso, la fiesta tiene que seguir o el espectáculo tiene que continuar. Pues esto es lo mismo, aquí tarde o temprano como sea, pero tenemos que salir, eso es así. ¿Vosotros habéis tenido algún disgustillo? Porque esto también lo he oído yo esta semana, que si había menos claveles de los que pensabais que iban a dar las huertas, a otros se les ha quemado una huerta entera. ¿Habéis tenido algún disgustillo? Sí, sí, nos ha fallado mucho el clavel amarillo, el naranja se ha dado bien, dentro de CAVE, tampoco de tierra cohetes, pero bueno, vamos a decir que se salva el año, pero el amarillo nos ha fallado mucho. Es más delicado, yo no sé si alguna niebla en los últimos días, algo, pero se ha perdido muchísimo de lo que teníamos. Es lo que más nos ha faltado, pero bueno, voy a lo de antes, siempre pasa algo. Y este año era previsible que iba a haber problemas de flor. Vale, o sea, ya teníamos previsto que igual había que hacer un cambio sobre el plan. Sí, yo tenía muy claro que este año iba a haber problemas de flor, vamos, lo tengo clarísimo desde antes de empezar a hacer las carrozas en el mes de septiembre-octubre, porque sí, porque las fechas no acompañaban y las cosas, y todo tenía que venir muy bien, muy bien, muy bien, para que no hubiera problemas. Y eso es mucho pedir. Vale, gente, la gente, las manos nunca sobran, ya lo sé yo, pero habéis ido bien de gente, de colaboradores. Sí, sí, nosotros, así como somos un grupo muy pequeñito para ahora formar y hacer la carroza, es verdad que la última semana la gente se vuelca, viene mucho a ayudarnos, y en ese sentido nosotros no tenemos ningún problema, todo lo contrario, estamos siempre bien de gente y muy contentos. Y tú en concreto, ¿cómo vives estas horas? ¿Estamos a menos de 24 horas en el mes? Pues con muchos nervios. Bien, me gusta la sincera. Sí, a ver, es verdad, porque ya no es solo la carroza, es mucha responsabilidad en cuanto a mover a tantas personas, distribuir el trabajo. Suben en los andanios. Exacto, y hay que distribuir mucho trabajo, tienes el miedo de que la flor no te llegue para algunos colores y de estar cambiando, y es un poco estar improvisando sobre la marcha. Hombre, eso te genera un poco de estrés. Es verdad que disfrutas, pero es verdad que la labor del carrocista es un poquitín más ingrata que el que viene a ayudar, pero bueno, es también normal. Ah, claro, el que viene a ayudar, que a mí me parece, ojo, ojo, eh, que el que viene a ayudar da sus horas. Maravilloso, da el trabajo y da todo, pero es labor... Y el tiempo nunca se recupera. Exacto, lo que pasa es que es labor nuestra, de mía y de las tres, cuatro personas cercanas, el mover que la cadena funcione y todo gire y todo vaya bien. Vale, el que viene a ayudar, claro, viene, pasa un rato maravilloso, o cinco, seis, o ocho horas las que esté, un rato maravilloso, pero vosotros tenéis otra responsabilidad. A estas horas también andáis, fulanito dice que le falta flor, manganito, ¿qué tal? Los de no sé quién, ¿le ha pasado esto? ¿O queda tiempo? A mí de momento me han comunicado de dos carrocistas que tenían un poquitín así de problemas y tal, pues bueno, como compañeros que somos, ya hemos dicho que cuando veamos si tenemos alguna que nos sobre, que tal, pues bueno, yo creo que hay que colaborar y repartir en ese sentido. Lo que pasa es que es verdad, primero hay que acabar lo propio, primero, sí, claro, es que si no sería desvestir un santo para vestir otro, obviamente pues no, pero es verdad que en el momento que tú ya ves más o menos que te puede sobrar algo o lo que fuere, pues bueno, pues la intención nuestra siempre es colaborar con la gente. Hombre, y que salgan todas las carrozas en pista y que la batalla sea lo que tiene que ser. Sí, porque mira, una cosa es lo personal, pero de nada sirve si la fiesta no tiene el auge que tiene que tener. Y antes que nosotros, antes que el grupo, antes que todos, la fiesta. Y la fiesta tiene que lucir y tienen que salir todas las carrozas impecables y que el público flipe. Luego, la segunda parte es nosotros, que salgamos contentos o menos contentos, pero lo importante es la fiesta. Y yo creo que es lo primero de todo y lo primordial, vamos. Mira, te voy a decir una cosa, lo que vais a salir es acalorados. Hace un calor aquí donde está toda esta gente que está ahí clavando flor. Hace un calor tremendo. ¿Qué va? Hoy está fresquito. ¿Qué me dices? Bueno, claro, hoy hay 21 grados de media. Esto te pilla con 26 y morís. El año pasado fue terrible. No sé si os recordaréis, el año pasado aquí dentro había más de 40 grados. Es verdad, el año se hizo mucho calor. Bestia. Yo recuerdo que había gente hasta en bikini. O sea, sí, sí, literal. Y unas sudadas de muerte. Porque fue terrible. Y esto es como un invernadero. Ya ves que hemos abierto ventanas, pero es verdad que es un invernadero. Pero bueno, este año hace calor, obviamente, pero bien, bien. Déjalo, que está así bien. Hasta, mira, te has cortado las mangas. Bueno, eso... Ahora que te estoy viendo. Sobra mangas, sobra cuello, sobra todo. ¿Hasta qué hora calculas más o menos que vais a tener que estar aquí? ¿O algunos no dormís? Sí, yo espero poder ir a dormir, la verdad. Lo que pasa es que luego, aunque vayas muy bien, es verdad que luego llega un trabajo que es el de desmontar andamio, rematar... Todo eso lleva tiempo, porque hay que hacerlo muy despacio, con mucho cuidado, porque es peligroso y trabajoso. Hay que hacerlo descansado también, en la medida de lo que se puede. Exacto. Tienes unas personas que en la medida que se puede, pues bueno, procuras tirar de la gente más joven, más fuerte y habilidosa, porque tampoco es correr y correr y tener un accidente. Y entonces eso, pues quieras que no, nos va a retrasar. No te sabría decir, Inés, puedes acabar a las 2 de la mañana, a las 4, a las 6, ya sé que parece una... No, no, que yo lo creo. Pero es que es así, de verdad, porque en un momento dado se complica una cosita, como te he dicho, y son dos horas de trabajo que te retrasa, ¿sabes? Mira, acabamos de pasar por Golayo y me decía Ángel, bueno, es que a veces, dice, ves que están poniendo flor, imagínate, en un paño muy grande y a ti te parece que no avanzan. Eso también tiene que poner un poco de... Si es que no avanzan. Eso mismo hablaba yo antes con el momento, como se ha intercambiado unas palabras para un asunto, y es eso, que es que como estás aquí todo el rato y tienes tanta ansiedad de verlo acabado, pues claro, parece que no avanza. A veces le digo yo, te vas una hora, vuelves, de ver lo digo, porque aquí no te mueves, pero como que ya ves un poco, como estés todo el rato mirando, es que parece que no se mueve, parece que el paño no avanza. Sí, sí, eso, pero yo que vengo de fuera, a mí me parece que tenéis mucho hecho, pero a mí también me cuesta calcularlo y no sé si queda mucho por hacer. No, vamos muy bien, vamos muy bien, porque el trabajo fuerte, que es lo de arriba, es lo que está muy avanzado. Como digo yo, abajo todos los santos ayudan, ya la gente se mueve mejor, no es lo mismo que estar en un andamio con miedo, abajo se trabaja más rápido, más cómodo, y entonces yo calculo que vaya todo. De momento, va, va, va bien. Oye, y mucha, te lo dije la otra vez que vinimos por aquí también hace una semana o así, muchísima gente joven. Sí, nosotros siempre, mira, tenemos un contraste, Inés, nosotros, el grupo nuestro, el núcleo duro, son tres personas de avanzada edad, vamos a decirlo, no lo voy a decir muy alto, ahora que no nos oye nadie. Ellos no lo van a oír, se lo dirá alguien, pero ellos van a estar aquí. No, a ver, es verdad que es gente que ya tiene una edad y demás, y están durante todo el año, durante diez meses trabajando, pero es verdad que luego hay que acabar, y entonces tenemos el contraste, como tú podrás comprobar, hay gente muy joven, niñas de 15, 16, 17 años trabajando, clavando, por cierto, lo hacen muy bien, porque han estado aprendiendo, algunas estuvieron en la escuela de carrocistas, han aprendido a clavar, y lo hacen que flipas, y quieras que no, pues ahora hay que tirar de ellas para acabar la labor. ¿La carroza la hacen toda, toda la gente? Sí, la carroza es una labor de todo, es una labor de equipo, desde que empiezas, aunque seas menos, hasta el final, porque es como una cadena, ¿no? Si falta un eslabón, no funciona nada, de nada sirve hacer una cosa mucho si luego te falla al final. Es todo un proceso, de todo un año, y como digo yo, todo tiene importancia, tanto el que hace mucho, como el que hace poco, como el que tiene un trabajo muy, muy exclusivo, o el que ayuda... ¿Por qué trae la merienda? Bueno, ya lo ha venido, no lo sé, pero que viene unas horas a poner clavo, como dices tú, es de agradecer, y muy bien. No molestamos más, Javi, nos vamos a quitar de en medio, bueno, hemos procurado ponernos un poco esquinados, pero que aquí hay mucho movimiento, y sabemos que estamos estorbando. Disfrutad mucho del ambientazo que os queda esta mañana. Bueno, bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.